Muy buenas a todos, soy Parra y estamos en un nuevo vídeo con el Caribe, nuestra gran tribu, bueno, tribu, estado, ex-tribu nómada, que ahora es un auténtico estado, toda una nación diría yo, y nos disponemos a mandar tropas para poder atacar ahora a Inglaterra. Semen es el heredero, es bastante bueno, al trono. Voy a ver qué tropas tiene, ¿cómo se llama? De Inglaterra a México, bueno, porque será por Inglaterra, de Inglaterra a México 7.000, de forma que tienen 15.000, nosotros tenemos 26.000. Vale, no hay problema. Vamos a esperar a que se manden todas estas tropas y después mandamos el resto. Tenemos aquí, vale, no hay ningún problema, absolutamente. Idea, no, aún no. Sé que esto está muy bien, por el líder en tierra tiene más uno en shock, pero... Pero es que realmente no. Lo que necesitamos es... Porque no puedo juntar tropas. Ah, vale, vale, no hay algo. Ahora sí. En VLOG sí. No hay ningún problema. De hecho, vamos a declarar la Inglaterra ya. Me veo fuerte. Me veo bastante, bastante fuerte. De hecho, nada más que con eso ya lo superamos en tropas. Realmente tiene mejor... Vale, disciplina. Genial. Este barco lo voy a dejar aquí. Y le vamos a arrebatar, por supuesto, la... La colonia. Además, como estarán destruidos, matando rebeldes. Solo que están más debilitados. Vale, Wajira. Mirad, tiene muchísimos rebeldes. Y creo que no se lo voy a matar. Voy a ir directamente por Inglaterra. México. Voy a ir aquí. Sí. En... Vale, en corazón no hay... Vale, Caribe ocupó y... Es que esto es territorio. ¡Ah, es territorio! ¿En serio? Bueno. Da igual, me lo voy a quedar igual. No, de momento, no vamos a esperar para subir la tecnología militar. Y encurazado como... Corazón. Vale, voy a bajar un poco la velocidad. Que esto está yendo demasiado rápido. Vale, hay unas trofas. Voy a matarlas. Y las mando aquí. Y estas aquí. Vale. Voy a seguir colonizando aquí o... Sí, voy a colonizar aquí. Y aquí. No, ya sí, 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 no, no, no. Antes de hacer cualquier otra cosa. Vamos a matar estos nativos. Estos nativos. Muy bien. Y después... Ya iremos por lo demás. Vamos a matar los nativos. Y ahora matamos a estos nativos. Vale. Estos nativos los matamos para que no nos den más problemas. Y a México, a Karankawa. Tienen dos fuertes nada más. Inglaterra está fatal. Está fatal, fatal. Voy a hacerle... Llevarlos ahí. Tenemos superioridad, no, vale. Ya, es gracioso. Una ex nación nómada ganando la Inglaterra en... En tropas. En armada, perdón. No quieren las lemas. Bueno. Subo ahora estabilidad y... Sin problema. Vale. No, son... Una de transporte. Vale. Vamos a ganar. No esperaba menos. Y vamos a aniquilar todas las tropas. Además es que las tropas que aquí no tienen ni tropas. No, normal. Tenían los reveses. Y ya no tiene tropas tampoco... México... México... La colonia mexicana de Inglaterra. Vale. Caneros. Vamos por borrado. Tierra Cherokee. Bueno. Uf, no quería. Igual. Andamos aquí. Digo, me he dado cuenta de la moral. Digo, como tengo la moral baja voy a esperarme un poco. Pero es que para qué. Y su moral está mucho peor. Bueno. Ya no solo vamos a... A prononizar esto, sino encima a Norteamérica también. O sea, ya está con Wichita. Wichita es... No sé cuál es. Ni idea, pero... Buf, Nueva Escocia. Y Canadá, Española. Vale. Mandamos estos aquí. Vamos a conquistar todo y después mandamos estos por último a la capital. Ah, la capital es borrado. Sí. Mandaremos para Tamaulipas y ya está. Mejoras el bancarrota, mercante... Bueno. Podemos gastar un poco de ducados. Un poco ducados para mejorar la situación. Estos tres aquí. No hacen ni falta, pero mira, vamos a poder acelerar todo. Voy a animar a mandarlos aquí a borrado. Y ahora vamos a mandarlos a Laguneros. No hace falta... No hay Laguneros, vamos a mandarlos directamente a Kotoname. Y por último, cerraremos con Tamaulipas. Porque voy a coger a estos tres y los llevo a mandar aquí. Vale. Uf, no, 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 no. Bueno, da igual, que conquiste. En cuanto a conquiste, Kotoname voy a perseguir. A perseguirles. Vale. No, ya no puedo emocionar. Casos fédicos en el mismo. Y pienso quedarme con bastante, si puedo. Por supuesto. Ya podéis correr, amigos. Ya podéis correr. Os va a hacer mucha falta correr. Vale, la capital. La conquista mañana. Vale. Tenemos 3.000 hombres. Que no sé si será posible guarnición 2.000. O sea, si es posible. Están estos pesados. Voy a dividir tropas. Y conquistamos antes y además reducimos las bajas por desgaste. Bueno, voy a mandar a Kotoname y el arde borrado las mando aquí. Seguramente necesitaremos sobre 3.000 o así. Y 17. Coche de caballería. Vale, genial. Genial, genial. Karankawa. Y vamos a Tamaulipas. Inglaterra ocupó. ¡Hala! Que no me había dado cuenta. Espérate, si os vais a llevar una sorpresa. Os vais a llevar una sorpresa muy, 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 muy mala. Me está invadiendo con 2.000 tropas, por favor. Que encima son... Si no hace ni falta. Si me los voy a cargar con estos 2.000. No me había dado ni cuenta. De hecho voy a poner al heredero. Al rey. Un poco de suerte muere y sale el heredero que es mil veces mejor. Y esto aquí y aquí. Vale. Yo decía yo, yo digo, me está conquistando algo. Uf, lo de no llevar comandante monillo tampoco lleva. Claro que llevo galeras. Bueno, así ganaré. Nada más que por el número. Y mandamos aquí. Vale, me ha sido llevan ni infantería, por favor. Pero, ¿qué están haciendo? Encima me voy a llegar yo antes. Tengo bonus. Bueno, bonus. Ellos tienen un... Un debuff. Voy a juntarlas. No hacen falta. Claro es que sí. Necesito juntarlas. Aunque las bajas sean mayores. Es que así la serie va mucho más rápido. Es mucho mejor. Vale, genial. Va esto viento... Viento en popa, vale. A ver si es suficiente con estos pesados. De hecho, los vamos a... ¡Oh, los buenos mercenarios! Vamos a aniquilarlos y... Y ya está. Ganan todos caballería. No nos pueden ganar. Mira, lo pierden por tener tanta caballería. Es que encima lo otro es artillería. O sea... Es como si estuvieras peleando mil contra mil. Solo que encima solo llevas caballería. Lo que pasa es que mis tropas son... Tienen menos moral. Que ya estoy ningún problema. Con uno, uno y... ¡Ah, no, 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 no! Sí están llegando ya. Vamos aquí y ya está. Y eso es todo. Vale, a ver, a ver, vamos aquí. Aquí no ha terminado ni la serie, aunque no terminará. Vamos a quitarle ahora cuando terminen de retirarse el heredero. Y de hecho, voy a poner aquí... Lo voy a poner aquí. ¿Qué maníaco es el heredero? Que es el rey. Porque además tengo una monarquía despótica. Y puedo cambiar. Y de hecho lo voy a hacer. A una administrativa probablemente. Espera. Tengo que subir... Da igual. Dejaré la que está. La que está, la despótica. Es mejor las otras, la administrativa y la feudal. No mucho. No la feudal, no, porque no tengo basados, básicamente. Y Esmeralda sigue... Ah, no, ahora es Guajira. Ah, por el misionero. Pero va a terminar ya, ¿no? Claro. Vale. ¿Qué tropas tiene? Suicia, los estoy atacando. Pues igual nos subimos nosotros a... Nos subimos al carro. Ah, no, pero vamos a tener ya mucha subextensión. Pero bueno, seguro que suena quedar esta parte. De forma que nosotros nos quedaremos con todo esto. Me da miedo con Suicia. Suicia está muy, muy, muy fuerte. Nos sacan dos tecnologías. Tampoco nos saca mucho. Es que Suicia que está también muy fuerte. Uf, madre mía, si está fuerte. Pero si tiene media Moscovia. Que por cierto, ¿cómo es que ha aparecido Moscovia? Si esto era Nobukorod. Bueno, no sé. ¿Qué paz Inglaterra? No, aún no. No he terminado el asedio. Cuando termine este asedio le vamos a poder pedir mucho más. Además que... Está fatal. Fatal, fatal, fatal. Sí que hacen estas mil tropas aquí, hola. De veras que pronto acaban. Me han dado un tropas a la Habana, que encima seguro que es todo caballería. Mira, los he marcado a la misma. En fin. 13 de diciembre, esto está ya. Y vamos a esperar al otro. Pero mucho grongo para poder, por si acaso, que uno nunca puede fiarse. Saldrán, no le va a dar tiempo. Si salen, igual tienen un menos uno al enemigo. No, de hecho tengo yo un menos dos. En fin. A la Habana. Perdón. Hola, ¿qué te creen estos? Sí, madre mía, si no llevan ningún... No, 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 no. Sí, madre se me ha ganado, madre mía. Vamos a acabar con ellos ya. Y estas tropas no son mercenarios, ¿verdad? Vale. Conquistachos y pollos y canarios. Vale, sí que podemos con este casufer y sí que podemos conquistarlos. Espera, 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 espera. No... Uf, ya no se puede. Espero que ganemos. Tienen mucha más moral, ¿eh? ¿Es de Inglaterra? O sea, no sé. ¿Dónde hay calidad? ¿Dónde hay calidad? Ah, aquí encima se hemos ganado. Voy a esperar a que termine ese territorio de Tierra Azteca. No, me da igual Tierra Azteca. Y 43%. Bueno. Vamos a pedirle, si no, pues siempre vamos a seguir así. No hay ningún problema. Esto, 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 esto... Uf, básicamente todo. Prácticamente. Esto, 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 esto... Y esto ya no. Nada, pues... Nos esperamos sin problema. Pero sin ningún problema. Sin ningún problema. Nos esperamos. Ya veréis cómo nos dejan. De hecho, voy a poner aquí un almirante. Aunque me estés pasando del mantenimiento de generales. Pero así en cuanto nos carguemos su... No, es que necesito uno más. Es que necesito uno más, 44. 4. Super, vale, bueno. Vamos. Yo puedo seguir así. No tengo ninguna guerra. Ni creo que tenga un... Un agotamiento. Míralo, nada. No me sube. Absolutamente nada. Vamos a bloquearlos nosotros. Bueno. Ya ver primero qué barcos tienen. Que es importante. Inglaterra. Madre mía. Si no tiene barcos, ¿o no? Inglaterra, ¿cuántos tienes? Tendrá bastantes barcos. Tendrá bastantes barcos, ¿en serio? Pues... No encuentro Inglaterra, ¿no? Vamos a buscarla por letra. Inglaterra. Cinco barcos, vale. Vamos a... A bloquearle a Londres. Claro que esa es otra, espero. No, yo creo que ha pasado ya suficiente. No... Vale, ya está. ¿Veis esto? ¿Estáis listos? ¡Sí! ¡Sí! Vale. Estos eran mercenarios todos, ¿verdad? Ya le voy a mandar estos aquí. Bajamos fuertes y vamos a empezar a subir. De hecho, voy a cancelar aquí el misionero y lo mando aquí. Estos van a dar muchos más problemas. Subo autonomía, subo autonomía, 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 autonomía. Ey, Jeish. Vale, hay que ir ahí. Ahí, y... Y aquí... Ey, Jeish. ¿Dónde está Ey, Jeish? ¿Dónde está Ey, Jeish? Bueno, como podéis ver, nos ha salido muy, muy, muy bien esta guerra. Que digo bien, o sea, ha salido... Ha salido genial, totalmente. Veréis cuando conquistemos Tierra Azteca. Va a ser entonces todo esto. Va a ser la entrada a América. Va a ser toda mía. No está lo mejor dicho. Bueno, aquí vamos a dejar... ...el episodio. Espero que os haya gustado. Este ha sido bastante más movido. Bueno, hemos conquistado todos los territorios que tenía en Inglaterra de... ...de ultramar. Bueno, al menos de América. Bueno, seguramente de ultramar. Porque está bastante mal como para poder colonizar... ...cualquier otra cosa. Bueno, espero que os haya gustado. Gracias, como siempre, por verme desde la otra pantalla. Y espero que os haya gustado el vídeo. Dejad un like, comentario, lo que vosotros penséis. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.